Ahí estamos, estamos complicados y ahora. No, bien acá, bien, ¿eh? Primer bloque en Objetivo Universidad. No, ¿cómo primer bloque en Objetivo Universidad? La verdad te agradezco Belén por venir a invitarme, ¿no? No, 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 no. Siempre está bueno explorar distintos programas. Señor Matías, escúcheme, primer bloque no, tercer bloque y estamos en dos metades. Continentes, continentes. ¿Continentes qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Nosotros, toda la información siempre tenemos... Se está haciendo la darara porque no se acuerda el nombre del programa. Roberto, nosotros siempre tenemos... No, no se acuerda mi nombre tampoco. Siempre estamos acá laburando por el bien de la humanidad, por el bien de los ciudadanos. ¿Se está haciendo el boludo y no se acuerda de nada? No somos la plata. Nosotros siempre estamos haciendo todo lo que hace falta. Acá, en Imagen Platense, para vos. No, Imagen Platense, no, no. No que se ven todos los colores acá, no Imagen Platense. El ruso Craig. No, no, no nos baja Pauta Garro, por favor. Por favor, escúchame, ¿usted se está haciendo el boludo y no se está acordando de algo? Usted es aportante del pro. ¿Cómo te diste cuenta, Claudio? Es una característica... Tengo un problema de memoria que yo no sé a qué se debe. Se está... Le está pasando que los aportantes del pro no se acuerdan de las cosas que hacen, ¿no? No se acuerdan que se levantaron a la mañana, no se acuerdan a dónde pusieron la guita, no se acuerdan de nada. La verdad que no me acuerdo de nada y, francamente, no sabe... ¿Cómo se llama este programa? Pero vas a llamar dos mitades y esto es el momento espuma. ¿Momento...? Eso mismo, eso mismo. Exactamente. El momento gusto. Pero escúchame, esto de que los aportantes del pro son personas olvidadizas, me lo dijo usted hace un rato y se olvidó. Me olvidé. Sabió que me lo había dicho. Porque se lo dije y le digo, ¿qué era lo que te tenía que decir? No, ¿qué era esto? Exacto. Nosotros los aportantes... No me gusta que nos llamen truchos. Digan los aportantes olvidadizos, en todo caso, que me parece que es más importante. ¿Querés ver lo que dijo el primo del presidente, Jorge Macri? ¿Ah, usted solo sacó de Jorge Macri? Sí, es... Mirá, estoy trabajando para Macri. ¿Para cuál de todos? Te lo tengo que decir, para Jorge. Jorge, para los amigos. Ah, bueno, Jorge le dice. Jorgeito dijo que esto mismo, no es lo que me está pasando a mí, porque yo pensé, digo, che, aparezco en una lista de aportantes y yo no puse plata. Y ahí me hacen la cosa y dicen, no, ¿sabés qué? Te olvidaste. Sí, sí, hay mucha gente. A ver, una cosa es aparecer en la lista, otra es haber puesto plata, otra es acordarse que uno puso plata cuando aparece en la lista. Son tres cosas completamente distintas, exactamente. ¿Querés verlo? A ver qué dijo George. ¿Con quién habló? Con Edu Feynman. Mirá, ahí está. Jorgeito Macri. Por ejemplo, algunos videos de gente humilde, diciendo, yo no hice ningún aporte. Yo no hice ningún aporte, claro. Dice Eduardo Feynman. Diciendo el documento de identidad, diciendo, me trucharon la firma. Gente que dice que aportó y que después se olvidó. ¿Eh? Ahí está, ahí está. ¿Eh? Está claro. Y con eso ya se explica, digamos, mucho la cuestión. ¿Qué es lo que vamos a ver de vuelta? No se termina. Porque me encanta la voz de Edu Feynman. A ver. ¿Conocí sea la explicación? Yo he visto, por ejemplo, algunos videos de gente humilde. He visto delincuente muerto y que eso me alegre. Y además, mostrando el documento de identidad, diciendo, a mí me trucharon la firma. Y la explicación. Hay gente que dice que aportó y que después se olvidó. Ahí está. ¿Cómo hay que se va a olvidar de aportar? Aparte, los aportantes son como de 40 lucas. Nosotros, nosotros los aportantes. No, ustedes, ¿está aportó? Y no sé, la verdad no me acuerdo. Claro. Pero en este caso, nosotros los aportantes nos olvidamos. Entonces después denunciamos, pero denunciamos de lleno. Pero es una cantidad de plata que nadie se puede. Un bastón de chaperota los aportantes. Además, aparecieron intendentes de Unidad Ciudadana, intendentes de Maza, que ellos también van a aportar. En la campaña hubo un legislador que estaba aportando a la campaña en contra. No se acuerda, Claudio. Pero, ¿por qué lo va a hacer? No es que no se acuerda. ¿Por qué iría a aportar a una campaña en contra? Porque por ahí confiaban en otro proyecto distinto, que uno puede dar el voto secreto. Yo, con lo que me quedo tranquilo, es que, Mauricio, no. Jorge Macri dijo esta estupidez. Jorge Corazón. Debo haber reflexionado, dijo, perdón, y ya está. No, no, no. Redoblamos la apuesta. ¿Cómo redoblamos? Con Jorge Macri y nosotros, el equipo de comunicación de Jorge, salimos con declaraciones muy picantes. Con declaraciones para terminar de explicar y dilucidar. Porque si hay algo que somos transparentes. Somos tan transparentes que con Jorge Macri salimos con estas declaraciones. A ver, ¿qué dijo Jorge? Algunas explicaciones de por qué. La plata de la campaña fue plata limpia. Lo garantizo porque yo mismo la lavé. No, está aceptando que la borrita. Lo dijo Jorge Macri. Está aceptando. Él mismo lavó la plata de la campaña para que sea limpia. ¿Qué preferís? ¿Que sea plata sucia? Eso es lo que quieren ustedes. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es plata sucia? Plata que no se sabe de dónde salió. No, y él sabe de dónde salió porque la lavó él, pero está confesando un delito. Es plata limpia, Claudio. ¿Qué más querés? Los argentinos a veces somos exigentes de más también. No, no, no. No hay que decirlo. Esto me está haciendo mucho de ganas las hechas. Voy a dejar la mierda. Te digo que no te caigas, por favor, que no te voy a levantar. Y me voy a reír y me voy a tentar. Te iba a hacer raro. Pero no solo esto. Salimos con más declaraciones fuertes a explicar, a blanquear toda la situación. Porque claro, todos hablan de los que figuran y no aportaron. Pero nadie habla de los que aportaron y no figuran, dice Jorge Macri. Pero sigue siendo un delito. Un montón de gente que puso y no figura. Es más, algunos pusieron millones y millones y los dividieron. Pero está mal. Está mal que no figuran. Yo hablo todo el tiempo de los que figuran y no aportaron. ¿Y por qué no hablamos de los otros? ¿Por qué no decimos nada? Pero lo pone como un atenuante. No es un atenuante. Aportaron y no figuran. Hay que hablar de todo. Pero es igual de grave eso. Contemos la verdad completa. La verdad completa, no. Y aportan de que no figuran. Jorge Macri, corazón. Tutón, Jorge, se puede. Tutón, tutón, Jorge Macri. Sí se puede. Atención, salimos con más declaraciones. Esto lo queremos dejar en claro. Y queremos que realmente este es el gobierno de la transparencia. Hasta ahora me están parlando. En contra de la corrupción totalmente de todo lo que había antes. Escuchá, olé, Métor. Hubo gente que quería aportar, pero no se animaba. Así que les dimos una empujoncita. No, no sé si es una payasada. Para eso está el Estado también, digamos. ¿Cómo sabes que quería aportar? Pum, es como tu papá cuando tenés que dejar las rueditas para salir a pedalar en la bicicleta. Bueno, le da un empujoncito. Eso te va empujando, claro. Entonces, ¿qué no se animó? Te empujó. Yo capaz que... Sí, ahí está. 50 lucas. Claro. Puso 50 lucas sin darse cuenta. Hay una más, Claudio. ¿Cuál es la cuarta? A ver. Ahí está. Veníamos cebados con la ley justina de que todos eran donantes y avanzamos con esa idea. No, bueno, pero donante de órgano. Bueno, ya la estaban preparando. Es otra cosa. Donante de órgano, no donante de guita. En este caso ya lo impusieron. Nos hicieron a todos donantes de guita, pero que digamos que no. Por ley justina, entra dentro de lo legal. No entra dentro de la ley justina cualquiera. Que ahora dono un riñón y aporto para el matrimo también. Está bien. Es donar. Bueno. Es solidaridad pura, Claudio. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Le vamos a agradecer a la gente de la biblioteca. Sí, que lo hemos agradecido. Como siempre, a nuestros amigos de la biblioteca. En 7 y 48, la mejor cerveza de la ciudad está aquí en la biblioteca. Nadie tiene cerveza como esta. ¿Les molesta que le dé una probada? No. No. Beba que yo le voy acá a mi amigo Luca. Va a tomar muy rica la cerveza, muy fría. Yo hacía dos semanas que no tomaba cerveza de aquí, de la biblioteca, porque no estaba viniendo acá. Yo hace dos semanas no tomo cerveza porque... Bueno, mentira. Se olvidó. Bueno, nos vamos a ir. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. ¿Le parece bien? Sí, Claudio. Bueno, el miércoles que viene se va a estar votando en el Senado la ley de abortos. Así que todo el mundo también tiene que estar ahí pidiendo porque esa ley se apruebe y apoyando a los senadores que estén a favor. Ojalá así sea, Claudio. Nos reencontramos el miércoles acá en dos mitades. Por supuesto. Nos volvemos a contar el miércoles. Hasta luego. En todo lo que vos ves, hay fuerzas chocándose, todo está partido en vos, la domita de de la ley de abortos.